A mí me gustaría compartir algo con las personas que están mirando principalmente la tele. Hay muchas personas que no saben leer, como yo, que yo no sabía leer. Ahora aprendí a leer y leo libros y bueno, todo bien. A mí me costó muchísimo venir en el sentido de que yo tenía vergüenza. Tenía vergüenza de salir a irme a la escuela y decía yo, una mujer vieja como yo, digo, ¿qué voy a hacer a la escuela? Se van a reír de mí. Y cuando yo llegué a la escuela sentí lo opuesto a lo que yo pensaba, porque yo pensaba que se iban a reír de mí y no. Encontré apoyo en la escuela, de la maestra, de los compañeros de escuela y me di cuenta que no era yo la vieja adentro de la escuela, sino que hay de diferentes edades. Hay gente de muchas edades, hay gente de menos edades, pero somos un grupo hermoso. Es hermoso compartir entre todos y cada cual contar su caso, su vida e historia. O sea, la historia de vida de cada persona. Porque todos tenemos diferente historia. Y en el grupo nuestro principalmente es algo que uno se queda con los ojos así grandote y decir, va, mi problema es chiquitito, adelante de lo que tienen los demás. Y dice, uno se encierra, ese encierro uno tiene que salir, de ese encierro. Para esas personas que están mirando la tele, que vengan a la escuela, que busquen, que no es así como nosotros pensamos que tenemos vergüenza de decir, no, se van a reír, mentira. Nadie se ríe de nadie. Porque todos, si nos miramos a nosotros mismos, todos tenemos defectos. ¿Es así o no? Sí. Así que yo pienso que tendrían que venir todos los que no tienen estudios. Yo quería decir también, porque lo escuché a él y a ella, yo cuando empecé tampoco sabía leer ni escribí. Me costó un montón y me sigue costando. Yo voy en la escuela de retiro. Empecé en esta escuela hace muchos años, pero lo tuve que dejar por algunos motivos. Pero es muy lindo y invito a toda la gente que se animen, que es muy lindo. Aparte que uno aprende a leer, a escribir, a conocer a gente con distinta historia. Y uno a veces viene tan cargado que se olvida de uno y le escucha al otro y compartir. Uno no sabe leer ni escribir y es el apuro de enseñar al otro que no sabe. Compartí con la maestra, que tienen tanta paciencia porque la tienen. Por ahí ellos dejan todas sus cosas para venir a compartir con nosotros, que es muy lindo. Yo en la escuela donde estoy, se armó un grupo, también tenemos un grupo muy lindo. Venimos, compartimos un mate, compartimos. No es solo aprender a escribir, aprender a ser amigos. O a lo mejor no los vemos más el día de mañana, pero es muy bonito. Y mi deseo es que venga la gente, que se animen, que no tenga vergüenza, que es muy lindo. No se van a repetir. Gracias. La verdad que te pone un poco la piel de gallina, ¿no? Es lo que cada una de las docentes nos encontramos a diario en estas historias de vida. En donde llega un momento que nosotros aprendemos de ellos. Y como muy bien dijeron ellos, ellos son el reflejo de todos los que están afuera. La escuela de adultos tiene abiertas sus puertas todo el año. Esta invitación está para todo aquel que no sabe leer y escribir, que se puede acercar. Acá escuela 29, primaria 29, para nosotros es escuela de adultos 701. A partir de las 6 de la tarde, de lunes a viernes, o en los distintos centros. 702, escuela 7, 703, escuela 27, primaria 27. Y nosotros estamos, los más alejados, 704, escuela número 1 de RETI. ¡Gracias!